¡Ajú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la commande publique para que los artesanos. Nosotros vamos a obtener 30% de la commande publique para que los artesanos. Pero lo que nos vamos a hacer, sabemos que todos nos vamos a ir a la escuela. Si la escuela se encuentra con un cimetero de tablas de banc. Si nos vamos a hacer, nadie está haciendo nada. Nosotros vamos a dar una identidad de una tablas de banc, 400.000 de tablas de banc en todo el Sénégal. Eso es lo que nos vamos a hacer para hacer un proyecto de rehabilitación de tablas de banc. Y eso los artesanos nos vamos a hacer. 400.000 de tablas de banc. Si nos vamos a hacer en términos de chiffres, es 7 a 8 millones de francs CFA. Ah, es mucho dinero. Eso nos vamos a hacer en Rennes, nos vamos a hacer en Dakar. A partir de 2016, vamos a estar en todo el Sénégal y en 4 años, todos los tablas de banc van a ser rehabilitados. En lugar de que los artesanos nos vamos a hacer. Entonces, los artesanos nos vamos a hacer? Voilà. Vamos a hacer la misma pregunta, pero siempre los artesanos. Sí. Así que nosotros vamos a hacer el trabajo de calidad. Así que nosotros vamos a hacer un trabajo de calidad. Porque nosotros vamos a hacer un trabajo de trabajo de las máquinas. Así que nosotros vamos a hacer un trabajo de trabajo. Y creo que es una buena iniciativa. Sí, sí. Gracias, señor Lemaire. Gracias, señor Lemaire. Gracias, señor Lemaire. Gracias, señor Lemaire. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Galoburi! 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 La primera línea de Paris fue el de Paris Nosotros estamos viviendo así así que el presidente Makisal tiene una visión y en cuanto a lo que se escucha eso es una continuación pero la visión está en la base ¡No! 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 ¡Galoburi! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los señores que ya están en la escuela de la Sina rey, están a las las salas de su padron. Ellos están en fin de la finalidad. Ahora que ellos quieren, nació nos vías, no nos juremos. En fin de la finalidad del CAA, nos hacen coinc될 como la vener. Si no les queremos, nos ayudan a hacer la ganlamación. Si no nos ayudan a hacer la ganlamación, nos cuengan en ella… Nos vemos, aquí tenemos una foto deKalow. Cuando una foto deKalow, la foto deKalow. Si se escuchan el canal, las personas que están viendo la рек distributed方, la gente es que no nos Widentes. Si no están viendo la foto deKalow, la foto deKalow. Si nos detenemos, hay una foto deKalow. Cuando video deKalow, la gente sale deKalow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay dos, no hay dos. Los jóvenes se han desarrollado el deporte. Pero, en realidad, es una ciudad de deportivos, donde todos los poblaciones practicanos en el deporte, porque tenemos la natación, que tenemos que ir a través de la tierra. En la ciudad de Badeleyn, ya sabes que tú eres una ciudad de Djamunón, y tú tienes que verlo en el fondo, que tiene que hacer 100 francos, y tú tienes que plonger a la tierra. Y tú tienes que hablar en el mundo, y tú tienes que hablar en Francia. en Francia, todas las Américas ambos y de todos los campeones del mundo deberían de ser de la febrera porque es un racismo no es todo eso todos los que nos sean hacemos unirnos bien se vengan a la segunda la segunda Gracias por ver el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gareanos! ¡Gareanos! No sé 1994 ¡Gareanos! 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 Gracias, Arnaud Colli. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ja! la de la barra de Sofia. Pues después, ya habilitado mi papá, entonces la de Sofia va a la cocina porque lo ha estado haciendo la cocina porque los que se hacen en la cocina la cocina es así, luego la cocina es una cocina para hacer un piso de croissant a la cien uriana ¿Qué le trajo? Mi papá Golbert lo trajo con el papá y ellos van a la cocina porque le trajo es el primer plazo La maquillera de la maquillera de la maquillera. La maina de tomates Y la mayonesa montada con olé Y el olé Y la maina de tomates y la maina 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 de frixas a una pequeña chica chica michel una misa si se puede ver en la tele y a que soleil y es un bebé de table a que les bim de tfm miroir de sénégal crayons locaux de cine me hace un placer ca es por ca es por la atención michel yo la playa ¿Qué es lo que es? Eso es para ti Ahora vamos a hacer un poco de agua Ahora vamos a hacer un poco de agua ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Michel! En realidad, nosotros vamos a tomar un poco de agua como un poco de agua que nos representan todos porque desde que estamos aquí nosotros vamos a reunirnos gracias por estar aquí con la Michelle Mohyenne ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchel! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la más mucho o se el más bien la sí i el ¿Y tú no puedes decir? ¿Te puedes decir ahora? ¿O lo vamos? ¡Ahora también! ¡Me lo voy! ¡Gracias! ¡Se siente demasiado intensa! ¡Se puede verlo! ¡Se puede verlo! Pero, yo puedo hablar sobre la rfm Ya se ponemos a poco tiempo Antes, ya que se hagan y Iberíamos de saber que el Crafty Y la verano de estroje Eso lo decía Cómo se informas Así que la radio en la luna Ya sé lo que escribí ¡Tvq! Sí, se le damos Es decir, la cabeza No le dió En el café El vino Así que Dios te llamaba a tu jugadoras. Eres hijas mis.. Eres hijas mis soñadas. Preguntas a tu y decir la 3 de la pierna. Que sirviste para que no se muestre. De hecho que el señor Khabibu... Es que van a un niño y hay otra y caminos que venimos, que nos colegas se grandes van a tufficienes Que tu llamas a tu ese tipo de tifu y a tuyos y a yo ! Ya le cileri de mi examiné.. ¿Esta es una reportera? Yo, mi ya que. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!